Esperanza como la que los caleños le entregaban a la distancia a los haitianos. Sin duda que la afición de América del Deportivo Cali respondió. Casi 13 mil aficionados respaldando en medio de una fiesta músico-deportiva. 10 orquestas, casi que un mini festival, pero también la pelota como protagonista. Ganó América, pero más allá de la victoria lo importante es lo recaudado para las víctimas del terremoto que sufrieron los haitianos. La bella sucursal del cielo se vistió de blanco para celebrar la fiesta de la solidaridad. El ambiente era el mejor, buena música y un marco espectacular que aguardaba por el clásico futbolero. En los camerinos, el nerviosismo normal previo a cualquier compromiso. No, motivado, es una fiesta como tal debemos afrontarla, sobre todo por la causa tan linda que estamos acá. Y no deja de ser un partido clásico y el hecho de que por ahí estemos en una causa noble. Y las oraciones que no pueden faltar. En esta ocasión no solo se elevaron para ganar. Metido primero en lo que queremos nosotros, que es seguir preparándonos y lógicamente para la causa que venimos esta noche, que es para la gente de Haití. Esperemos que los que murieron estén a la diestra de Dios Padre y los que estén vivos, que eran vivos, que tengan la fe en Dios y Dios quiera que lo que se haga hoy sea para ellos. La promesa de mostrar buen fútbol en la cancha se cumplió, aunque allí solo uno podía ganar. Para nosotros es una satisfacción de haber podido participar y colaborar con una gran causa y gracias a Dios también la gente asistió. Claro que el resultado es fundamental. Queríamos ganar, pero bueno, el fin de este partido es lo que importa y esperemos que Haití se mejore ese golpe tan lamentable. Y aunque en lo futbolístico el partido sirvió a ambos equipos para afianzar y corregir conceptos, este quedó en un segundo plano, pues el objetivo de los caleños estaba claro. Por ayudar a los hermanos de Haití, colaborar. Es lo mejor que ha podido hacer por Haití. Cerca de 13 mil personas apoyaron y se gozaron el clásico, un partido que quedará registrado en la historia como el de la solidaridad y la hermandad por Haití. Gracias.